Tú, endulzas mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre tú ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol Sazonas mi interior Siempre se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos y es tu voz Que tiene mi alma enamorada Nuestro amor sabía chocolate Corazón de bombón de glate Nuestro amor sabía chocolate Una probada nomás Verás que te hace volar Sé de tu paladar Si me quiero quedar Una probada nomás Verás que te hace volar Sé de tu paladar Si me quiero quedar Contigo Contigo Nuestro amor sabía chocolate Corazón de bombón de glate Nuestro amor sabía chocolate Oh Oh, 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 oh